Y ya no puedo más callar lo que siento por ti Guardo aquí en mi pecho algo que quiero decir Yo no sé si es el momento pero me atreví A venir hasta tu casa y poderte decir Que te quiero, que siempre en ti yo pienso Que siento algo bonito, algo especial por ti Que no quiero seguir siendo tu amigo Yo quiero que tú seas pero algo más de mí Y que seas mi nubia Y me dejes que te desee Poder morder tus labios, sentirte más en mí Yo quiero más de ti Son tan lindas cualidades que tienes en ti Se te nota tu dulzura, nomás al sonreír Yo por eso te he elegido Y ya me atreví A venir hasta tu casa y poderte decir Que te quiero, que siempre en ti yo pienso Que siento algo bonito, algo especial por ti Que no quiero seguir siendo tu amigo Yo quiero, yo quiero que tú seas pero algo más de mí Y que seas mi nubia Y que seas mi nubia Y que seas mi nubia